Pepe desencadenado es tendencia en CoinMarketCap Veamos que está pasando con Pepe desencadenado Chicos, bienvenidos nuevamente al canal de YouTube de 99Bitcoins Como podemos ver, Pepe Unchained o Pepe desencadenado es tendencia en el puesto número 4 Hablemos de esto en este video Pero antes de hacerlo te quiero preguntar ¿Ya estás suscrito? Chicos, suscríbanse si quieren tener suerte en el mundo de las criptos en este 2024 y en el 2025 Vamos allá Veamos que Pepe Unchained tiene actualmente una capitalización de mercado de 135 millones Y las cosas se están volviendo locas para estas monedas meme Como puedes ver, subió casi un 82% en este día ¡Qué locura! Ahora, si no lo recuerdas, si no estás suscrito en el canal Estuvimos hablando de esta moneda desde hace tiempo cuando estaba en preventa Entonces, imagina, para todas esas personas que compraron por menos de un millón de capitalización Literalmente están haciendo mucho dinero Lo anunciamos aquí primero Vean los videos, literal, regrésate Así que asegúrate de presionar el botón de suscripción para ver más contenido Hablando de eso, esa es su oportunidad de comprar Pepe Unchained nuevamente Y lo que quiero decir con eso es que hay otra moneda meme al estilo de Pepe Que actualmente también está en preventa Y está en sus fases muy tempraneras Vamos a verla Mira, este proyecto ha arreglado poco menos de 4 millones de dólares Y no te duermas con esta, que no te pase lo mismo Esta se llama Wall Street Pepe Mira, opera como Pepe Wall Street Pepe odia a las ballenas que se esconden en los grupos de información privilegiada Así que decidió crear su propia criptomoneda Y el punto es que es un token similar a Pepe Unchained Donde es una moneda meme relacionada con Pepe Que obviamente se puede volver bastante alcista Recuerda mis palabras Yo anuncié Pepe Unchained muy temprano en este canal Cuando estaba a menos de un millón de dólares Y podemos ver que las personas que se suscribieron y compraron Han hecho una enorme ganancia Creo que lo mismo va a pasar con Wall Street Pepe Hoy hay menos de 4 mil personas que siguen este proyecto Y ya han recaudado 4 millones de dólares Creo que esa es tu oportunidad de comprar acciones en Wall Street Pepe Como si estuvieras comprando acciones en Pepe Desencadenado Ya sabes, puedes comprar con una tarjeta o con criptomonedas También están ofreciendo un 141% en staking Hablando de recompensas, claro, lo cual es una locura Están atrapando a las ballenas La marcha de las ranas ricas lo están haciendo de nuevo y están haciendo todo Frogstrick está a punto de tomar el control Pero bueno, volvamos a Pepe Unchained Pero, ¿por qué Pepe Unchained está subiendo demasiado? Bueno, ahora mismo Pepe Desencadenado y Pepe en su conjunto Se están volviendo absolutamente alcistas Principalmente porque Elon Musk, el campeón de Dogecoin Ahora está defendiendo a las monedas de Pepe Vemos que recientemente retuiteó algunos memes de Pepe al estilo gladiador Y esto se volvió absolutamente al sista Mira, tienen 20 millones en visitas Otra locura, la verdad El punto es que Elon Musk ahora mismo está bombeando abiertamente monedas al estilo de Pepe Nuevamente Vemos otro tweet aquí Tanto Pepe en su feed, que es una locura total Lo vimos provocar a Pepe también a principios de este año Y ahora parece que está provocando cada vez más a Pepe Es decir, está haciendo que el proyecto suba básicamente No entiendo qué está haciendo realmente Pero a ver, lo que sí sé es que están pasando cosas emocionantes Ahora, ¿qué significa esto para Pepe Desencadenado? Me imagino que Pepe Desencadenado tendrá un ligero retroceso Lo que quiero decir con eso es que Las personas que tienen una bolsa podrían vender su posición Es decir, los que tienen podrían vender un poco Por lo que es posible que desees obtener algunas ganancias si aún no lo has hecho Deberíamos esperar un buen punto de entrada Ver cuál es la resistencia y entrar si el precio baja En cuanto a los que aún no han comprado todavía pueden comprar Potencialmente esperaría, como te digo, un pequeño retroceso en la preventa Mucha gente entra temprano Así que solo hay que estar atentos Pero mira, es tendencia en CoinMarketCap Y la verdad es que es una locura para ser una nueva moneda meme Me alegra mucho de que sea tendencia Porque es una moneda que cubrimos en este canal desde bastante tiempo Entonces, dicho esto, soy muy optimista y estoy muy emocionado Por ver qué va a pasar con Pepe Desencadenado Y las funciones de utilidad que lanzarán muy pronto Una vez más, han estado haciendo grandes cosas Crecen mucho en X, mira todos los seguidores que tienen Parece que también tienen un anuncio en Times Square Lo cual es una locura Realmente están tratando de apoderarse del mundo de las criptomonedas En vivo en CoinMarketCap Lo cual es una locura Hace solo 9 horas, ya es tendencia Es una locura Vamos al sitio web y puedes ver que ahora puedes comprar en Uniswap Antes esto era un temporizador de preventa Pero ya no También tienen un montón de utilidades diferentes Todavía tienen recompensas por staking Puedes ganar alrededor del 48% Por lo que sigue siendo genial Pepe Unchainet creado por la comunidad ¿Cierto? Y bueno, con tecnología de Pepe también Literalmente es un proyecto bastante interesante Que mira, ofrece puentes DEX Desarrollo de staking, de exploradores, subvenciones La verdad es que es interesante Además tienen esta función que es PepePunkpad Donde puedes lanzar tus propias monedas meme con solo 2 clics Todo el ecosistema es una locura Y la mejor parte es que cubrimos este token de manera masiva desde el inicio Entonces, si deseas haber comprado en la preventa Yo creo que no es demasiado tarde Pero para un nuevo proyecto Ahora compra WallStreetPepe Otra preventa al estilo de Pepe Que se volverá absolutamente loca Si deseas comprar, asegúrate de hacerlo usando el enlace que tienes debajo de este video Pero bueno chicos, eso fue todo el video prácticamente Espero que tengas un excelente día Y recuerda que eso no es un consejo financiero Investiga antes de invertir Chicos, nos vemos en la próxima Adiós